Hola mi querida y hermosa gente, como ustedes pueden ver, aquí nos encontramos con todos estos riqui riquis Aquí pues nos encontramos, aquí pues en este lugar bien hermoso pues Como ustedes pueden ver, ya vieron a Diego Contaco, lo encontramos en la cancha pues mi gente Pero ahorita vamos a hacer pues una cantadita, a petición del padrino, pues del buen samaritano El padrino que los ha puesto un reto, que los aprendiéramos una canción y la vamos a cantar el día de hoy Y dijo que él iba a ver quien la cantaba mejor, quien la cantaba mal y iba a premiar A estos riquis yo no sé a quien le van a dar el honor, el cantante primero Después después voy yo, después va Gustavo, después va Pepo, después va Diego Si me equivoco, tal vez por los nervios o por algo, pero si me equivoco, me disculpan Y don Alonso Chandler ponga más a cámara firme, que ahorita viene el cantautor Ronald Cantautor La canción se llama, ¿cómo se llama? Y como es él, así es que tal vez algunos ya lo han escuchado Es bonita y es hermosa Y pues, bueno, ahora empiezo yo Vamos a ver si me sale la voz pues, vamos a ver Ya me voy a acomodar Ya 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 Para que reloj, para que Ya ¿Cómo empiezas? ¿Cómo empiezas? Voy Mirándote a los ojos, hurari, que tienes algo nuevo que constar Empieza ya mujer, tengas miedo Quizás para mañana sea tarde Quizás para mañana sea tarde Y como es él, en qué lugar se enamoró de ti ¿De dónde, a qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, por qué ha robado un trozo de mi vida Es un ladrón Me ha robado todo Y como es él, en qué lugar se enamoró de ti ¿De dónde, a qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, por qué ha robado un trozo de mi vida Es un ladrón Que me ha robado todo Abrígate mujer, se te hace tarde Y llévate el paraguas porcillo Que él te estará esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Abrígate, que sienta bien ese vestido gris Sonríete, que no sospeche que has llorado Y déjame, que yo estaré preparando mi equipaje Y perdóname, si te hago otra pregunta Y como es él, en qué lugar se enamoró de ti Pregúntale, por qué ha robado un trozo de mi vida Es un ladrón Que me ha robado todo Ahí está, muchachos ¿Quién va? Gracias, muchachos Gracias Cámara lenta No, 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 le pasé la mano ya Vamos a ver, don Alexander Comienzo, don Alexander Las cámaras son todas tuyas Mirándote a los ojos Juraría Que tienes algo nuevo que contarme Empieza ya, mujer No tengas miedo Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde Y como es él, en qué lugar se enamoró de ti ¿De dónde es? ¿A qué dedico el tiempo libre? Y pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Arreglate, mujer Se te hace tarde Y llévate el paraguas por si llueve Él te estará esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Y abrígate Te sienta bien en ese vestido gris Sonríete Que no sospeche que no sospeche que has llorado Y déjame Y déjame Que vaya preparando mi equipaje Y perdóname Si te hago otra pregunta ¿Y cómo es él, en qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Y pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Es un ladrón Que me ha robado todo ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Vamos Gustavo Rápido Porque el tiempo se los acaba Mirándote en los ojos Jurarí Que tienes algo nuevo que contar Empieza ya mujer No tengas miedo Quizás para mañana sea tarde Quizás para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Y pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Y pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Es un ladrón Que me ha robado todo Arréglate mujer Arréglate mujer Se te hace tarde Llévate el paraguas por si llueve Él te estará esperando para amarte Yo estaré celoso de perderte Y abrígate Te sienta bien ese vestido gris Sonríete Que no solfeche que has llorado Y déjame Y déjame Que vaya preparando mi equipaje Perdóname Si te hago otra pregunta ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Y pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Con sentimientos, manito Vamos, Pepo Con sentimientos, manito Pepo Este Agachate Agachate Que no se les mira la cara Mirándote a los ojos Juraría Que tienes algo nuevo Que contar Empieza ya mujer No tengas miedo Quizás para mañana sea tarde Quizás para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? En qué lugar se enamoró de ti ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Y pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo ¿Y cómo es él? En qué lugar se enamoró de ti ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Es un ladrón Que me ha robado todo Arreglate mujer Se te hace tarde Y llévate el paraguas por si llueve Él te estará esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Y yo estaré celoso de perderte Abrígate Te sienta bien Ese vestido gris Sonríete Que no sospeches que hay llorado Y déjame que vaya preparando mi equipaje Perdóname si te hago otra pregunta ¿Y cómo es él? ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Ey, pero esos instrumentos que ustedes tienen allí ¿Qué pasa? Se forman de todas formas eso Se hacen violín, guitarra, trompeta Fue primero guitarra Fue primero Fue segundo esto Después fue violín Después fue guitarra Después fue tambores Bueno, entonces ¿Quién sigue muchachos? Diego, Diego De allí ve Diego Allí no se mira Aquí es la línea de jurado Lo que te podás Lo que te podás Dale Dale, nosotros te vamos a ayudar Darkwing por qué no la puede pronunciar Por eso O sea, que como las cosas Es este Tarta de la muda Es tartamudito Darkwing Siéntese pues Y ajustate pues Porque no se mira pues Alexander Mirándote a los ojos Juraría Que tienes algo nuevo que contarme Empieza ya mujer No tengas miedo Y quizás para mañana sea tarde Si se espera mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿A qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿Y cómo es él? ¿Y cómo es él? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladro Que me ha robado todo Que me ha robado todo Vamos a Darkwing Vamos a Darkwing ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Vamos a Darkwing ¿Cómo dice? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladro Que me ha robado todo Arréglate mujer Se te hace tarde Y llévate el paraguas por si llueve Que él te estará esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Abrígate Abrígate Que sienta bien Que sienta bien ese vestido Sonríete Que no sospeche Que has llorado Déjame Preguntándome equipaje Ahí está muchachos Bravo Hicieron lo posible Me llega, me llega Nos despedimos de este video Y pues Ahí califiquen Quien la cantó mejor Mienten en los comentarios Saluditos Saluditos Que me bendiga